La revista 17 nace como una publicación científica, con la clara idea de crear un sitio de encuentro y diálogo para hacer realidad la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Cada número de la revista está dedicado monográficamente a un tema central y transversal de la Agenda 2030 hasta convertir a ese número en un documento que tiene una cierta cualidad de ser documento de referencia en el tema al que está dedicado. Hemos trabajado y abordado diferentes temáticas como lo son la renta básica y el fin de la pobreza, las alianzas multiactores, las plataformas de innovación para abordar problemas complejos, finanzas sostenibles, la revolución digital y su vínculo con la ética, los impactos de la COVID más allá de la salud y la contribución de los ODS a la salud global. Este monográfico de la revista 17, el octavo, gira en torno a la necesidad de un nuevo contrato social. A lo largo de los diferentes artículos podemos encontrar las claves para renovarlo en los países desarrollados o hacerlo posible en los países con menos desarrollo político, con menos desarrollo social y económico. ¿Y quién participa en este octavo monográfico? Investigadores, politólogos, expertos en economía, en educación, acción social, territorio... Todas las voces acreditadas caben en la revista 17. La socioeconomía circular, las buenas prácticas en la implementación de energías renovables, la necesidad de una transición educativa o el síndrome de la impostora son algunos de los contenidos que se abordan en este octavo monográfico. Buenas tardes. Carlos Matais, profesor de la Universidad Politécnica y director de la revista 17, una iniciativa de acción contra el hambre en la que participa también mi centro y que tiene sentido gracias evidentemente a sus lectores y a las personas que nos acompañan en estos actos de presentación, las que estáis aquí hoy y las que nos siguen desde sus trabajos o sus casas y a todas les quiero agradecer que nos acompañen en la presentación de este número. Es el octavo ya, la revista va cumpliendo números y cumpliendo años y como se ha visto en el vídeo la revista tiene una vocación de unirnos a quienes no solo desde la academia sino también desde otros sectores estamos convencidos de que más que nunca necesitamos darnos la mano, unir nuestras perspectivas, nuestras redes, nuestros anhelos al final para hacer realidad algo que de lo que vamos a hablar hoy que es la Agenda 2030, que solo será posible si encontramos un nuevo equilibrio entre los sectores, generamos un nuevo contrato social, será el foco de la conversación. La revista cuenta además con el apoyo de algunas instituciones que nos acompañan aquí hoy y antes de empezar el debate le quería dar la palabra a Eva Deloyo, directora general de la Dirección General de Políticas de Desarrollo, y seguro que lo digo mal y no debería porque conozco a Eva hace mucho tiempo y coincidimos profesionalmente cuando yo estaba en la agencia de cooperación. Eva es una de esas personas que a pesar de ser ingeniera como yo ha acabado en el mundo de lo social y está dirigiendo una unidad fundamental de la administración para lograr que nuestra política exterior realmente tenga una dimensión social y una capacidad de relación y de escucha con los países con los que trabaja nuestra cooperación. Eva, gracias por estar aquí y tienes el micrófono para dirigirnos unas palabras. Bueno, pues buenas tardes a todos, soy la directora general de cooperación, que es lo más fácil porque es verdad que la dirección se le llama de Políticas de Desarrollo Sostenible, pero bueno, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Secretaría de Estado de Cooperación. La colaboración es una colaboración que acaba de empezar pero que espero que se prolongue mucho. La verdad es que cuando Manuel habló del proyecto, dije, esto es nosotros. Al final el ODS 17, ahora para entrar un poco más, es el ODS del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando se hizo el primer plan de implementación de la Agenda 2030, Exteriores asumía el liderazgo del ODS 17 y esto no es por nada porque es el 17, el ODS que nos dice el cómo, el cuánto, en fin, no es solo de las alianzas, que se dice es el ODS de las alianzas, no, es el ODS de las alianzas, de la financiación, de los medios de implementación, de la tecnología, de los datos, de las estadísticas, de cómo nos relacionamos con nuestros socios, en fin, es el ODS que da paraguas a toda la Agenda 2030. Es verdad que es muy importante el ODS 2, el ODS 5, el ODS todos, pero es el 17 el que al final hace la diferencia de cómo nos relacionamos con nuestros países socios, con los organismos internacionales, etc. Solo por dar una pincelada, vengo de Nueva York, justo la semana pasada ha sido el Foro de Financiación del Desarrollo, en el COSOC, la semana siguiente a la semana de la reforma de los bancos, vamos, de la semana de Washington, y la financiación de la agenda está tomando un papel excepcional, por primera vez se reconoce que Naciones Unidas debe ser el centro de la negociación de la financiación, porque atiende a todos los países, no solo a unos pocos, y que todos los temas de negociación de la agenda de Addis, que seguro que la conocéis bien, pero es la agenda de financiación del desarrollo, la que dice con cuánto y cómo vamos a financiar la Agenda 2030, y que se anunció a la par, cómo se están haciendo avances en esa agenda, y eso es fundamental, porque de aquí a 2030 las perspectivas no son muy helagüeñas, es verdad que las crisis, si estábamos en alguno de ese yendo a buena velocidad y a buen rumbo y a la buena dirección, pues COVID y ahora Ucrania, la situación de deuda en todos los países lo está poniendo en entredicho, y tenemos pocos años para retomar el rumbo y llegar a 2030 en la mejor forma posible. Entonces, esto solo se puede conseguir si la situación financiera y la situación económica dan un respaldo a la consecución de los ODS. Ahí yo creo que el ODS 17 juega el rol más importante y decisivo, y tiene que decidirse en esta agenda de financiación cómo vamos a responder a los temas de fiscalidad, a los temas de deuda, a los temas de reforma de los bancos, a la situación de ciencia y tecnología, que en Addis fue un capítulo poco tratado, pero yo creo que eso ha cambiado enormemente en 2023, a los temas también de AOD, por supuesto, que es un capítulo pequeño, pero importante, en fin, a los temas de comercio, se van haciendo pocos avances, pero se van haciendo avances significativos en el tema de tax, por ejemplo, la OCDE acaba de reconocer que quizás es Naciones Unidas donde todos debemos hablar de ciertos temas, en fin, yo creo que el tema de las alianzas, si no es con todos, es difícil que avancemos, y la tensión geopolítica va a ser cada vez mayor si no trabajamos de esta manera, y esa es la opinión de España. Bueno, aquí veo a varios compañeros con los que trabajamos en la elaboración de la posición de la Agenda 2030, en 2015, hemos seguido trabajando, y yo creo que si no ponemos los medios con el ODS 17 para lograr la Agenda 2030, nos arriesgamos a que no haya una nueva Agenda de Desarrollo, y eso sí que no puede ser. La Agenda 2030 no es perfecta, faltan muchas cosas en la Agenda 2030, porque la situación en 2015 y ahora son totalmente distintas, es verdad que la nueva Agenda del futuro, nuestra Agenda común, vienen a paliar ciertos defectos de la Agenda 2030, pero es verdad que los países del sur, del sur global, dicen, si no me dices con qué dinero y cómo vas a trabajar, no me sientes a hablar de otra Agenda, entonces estamos en un momento muy, muy, muy crítico. Y yo creo que España, que ha hecho de esto un proyecto o país, nosotros tenemos una nueva ley de cooperación que nos indica la ruta, yo creo que estamos hablando muy bien entre todos los ministerios con posicionamiento, pues debería ayudar a desbloquear esta situación y que la Agenda 2030 pueda evolucionar, y que nos sentemos otra vez en 2027 o 2028 a dialogar una nueva Agenda. Pero hasta entonces, es verdad que monitorear, saber cómo vamos, pues es fundamental. Y yo creo que proyectos como estos, que son transversales, pues nos ayudan a dar conciencia de la importancia de la Agenda global, que al final, como hemos visto, y quien no quiera verlo, pues yo creo que lo que pasa globalmente influye aquí, y eso nos debería hacer pensar, que no es todo solo la casa común y el bien común, en fin, tienen impactos a todos los niveles. Simplemente eso, ya sabéis que se ha aprobado una nueva ley de cooperación en España, estamos elaborando un sexto plan director, la verdad que es un año para nosotros clave, estamos elaborando el sexto plan director, habrá consultas en los próximos, en los próximos más semanas y meses, y bueno, yo creo que eso es principalmente el mensaje que... No, no, no. Y que... Ah, y... Perdón, un minuto más. Y es otro año fundamental para nosotros, porque presidimos el Consejo de la UE en el segundo semestre. Y esto lo digo porque va muy en relación con el título de este número de la revista, porque España, entre otros asuntos, tiene el asunto de la transición, de la triple transición, no solo una doble transición digital y verde, a nosotros esto nos parece que se queda corto, nosotros vamos a por un nuevo contrato social y una dimensión social de la transición, no es una transición digital y verde justa, no, es una transición justa, digital y verde. Nosotros estamos muy insistentes con el tema de la triple transición, que la trabajaremos. Vendrán varios seminarios también en este sentido. El tema de Latinoamérica, por supuesto, está en la agenda de las prioridades de la Unión Europea, muy ligado al contrato social. Y luego los temas, bueno, de género, que también es una de las prioridades. Y de Equipo Europa, porque nosotros nos gusta trabajar en alianzas con nuestros socios de la UE, con nuestros socios del sur, y por supuesto a nivel muy lateral también. Muchas gracias, Eva. No, no, te puedes quedar, pasas al amador. Gracias. Ah, pues, desde que nació la agenda, se hablaba de ella como el marco en el que construir un nuevo contrato social global, que luego también tuviera su declinación en los países y en los territorios, y no sabíamos del todo bien qué queríamos decir con eso. Yo creo que había interpretaciones muy diferentes cuando dos personas sabias nos ilustran con un libro, Antón Costas y Sose Carlos Arias, sobre precisamente ese tema, el contrato social, y son capaces de aclararnos qué es lo que hay detrás del contrato social y por qué esa relación con la agenda global y con la agenda de sostenibilidad. Y eso nos llevó en el comité científico de la revista a plantear un número dedicado de lleno al contrato social. Y aprovechando una red que existía y que va tomando forma, que se llama El Día Después, dijimos, venga, vamos a vincular las dos cosas, un acto multiparte muy amplio, como todos los que hace El Día Después, y de una cosa y de la otra vino este número. Pero había que buscar personas que fueran capaces de llevar este proyecto adelante y cuando una revista tiene un director incapaz, como es esta, pues lo que hace es buscar a gente escapaces. Entonces, a Mercedes Valcarce, a Cristina Monge y a Amador, Amador, perdón, tengo que decir como Amador siempre, a Amador les pedimos que editaran el número. Yo tengo mucha suerte al ser director de la revista porque todos los números han contado con editores excepcionales. Aquí tengo a Juan Jimeno hoy, que fue el editor del número anterior, y hay otras muchas personas que han conseguido que los números, como decíamos en la presentación, tengan esa cualidad de ser casi un libro blanco. Entonces, antes de empezar el debate, Amador, quería que como uno de los editores nos dirigieras unas palabras de sección contra el hambre y ya entramos de lleno en esto y en el debate con el público. Muchas gracias. Ha sido un placer y ha sido súper interesante tener la suerte de trabajar con Mercedes Valcarce y con Cristina Monge en la preparación de este número. Además, este número 8, el número 8 del global contrato social, surge y contribuye a los segundos diálogos del día después de eso, donde nace esta idea, donde nos empezábamos a preguntar cuál es el perímetro de este nuevo contrato social y tratar de buscar el consenso que tenemos que construir para poder hacer ese nuevo contrato social. Y todo esto trata de cogerlo este número en tiempos, en tiempos de enormes cambios, cambios en lo social, cambios en lo económico, cambios en lo ambiental, cambios en lo digital. Y vemos cómo en nuestro actual contrato social, el contrato social que surgió con la Segunda Guerra Mundial empieza a mostrar signos del grado también. Desde esos signos nos preguntamos cómo tiene que ser ese nuevo contrato social cómo tiene que ser ese contrato que nos ayude a construir una sociedad sociedad cohesionada. Además, trate de responder a los grandes retos, a los grandes problemas que enfrentamos hoy. El reto de una sociedad tremendamente desigual, muy polarizada en lo social. El reto del envejecimiento, el reto de la desafectación de los ciudadanos, de nuestras instituciones públicas, de nuestros partidos políticos. El reto de la digitalización y la privatización. El reto también de la desinformación y la construcción del fomento del odio. Entonces, ante todos estos retos, digamos que para construir este nuevo contrato social contamos con una excelente base. Y esa base son los objetivos para el desarrollo sostenible, la agenda 2030, como una base de apariencia en la cual poder construir, poder construir y poder seguir mirando hacia el futuro con esa idea de un nuevo contrato social que nos ayude a construir una sociedad de mañana inclusiva, cohesionada, responsable y próspera. Y con esta idea hemos elaborado este número que tiene artículos súper interesantes que estoy seguro que vais a disfrutar. Y lo quiero robar más tiempo a nuestro excelente panel que tiene cosas mucho más importantes y a la que es Carlos. Gracias a todos. Muy bien, pues vamos a comenzar en este ambiente tan cálido en el que nos encontramos a las cuatro de la tarde. Cálido en lo humano y cálido también en lo térmico. Si alguna de las personas que nos acompaña supiera cómo encender un poquito, aunque imitamos un poquito, no pasaría nada. Y entonces se puede abrir una ventana también si así nos escuchan en la calle. Bueno, tenemos a cuatro de los autores. Siempre hacemos lo mismo en la presentación de los números. Nos acompañan algunas de las personas que han contribuido a la revista. y lo que quería que hiciéramos es comenzar aclarando un poquito. Aclarando de qué estamos hablando cuando hablamos del contrato social y también que empezáramos a entrar en por qué nos está costando tanto avanzar en la construcción de un contrato social y en si hay o no un ambiente propicio. Podemos aprovechar algunas cosas del contexto, algún potencial de oportunidad para que el contrato social al que aspiramos vaya más rápido y que así irá más rápido también la Agenda 2030. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, voy a comenzar pidiéndoles a Antón Costas y a José Carlos Arias, dos profesores de universidad. Antón, como saben, es además el presidente del nuestro Consejo Económico y Social que nos ayuden a esto, a enmarcar de qué estamos hablando en 2023 cuando hablamos del contrato social y como de manera magistral hacen en el artículo que igual que todos recomiendo vivamente su lectura, cuáles pueden ser los elementos, los obstáculos que nos estamos encontrando y en positivo qué oportunidades hay ahora para avanzar. Como sois coautores de ya de tres libros y entiendo que hay una gran complicidad o pareja de no hecho, quería dejaros la margen para organizarlos como sea. Tenéis un rato para ilustrarnos. Empiezas tú. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por la invitación por estar aquí en este acto tan interesante. Tan interesante, además, en este lugar tan singular. Bueno, casi le voy a dejar lo principal de la intervención a Antón, pero yo quisiera enmarcar de sólo lo que nosotros hemos tratado de explicar en el artículo y en el libro, en lo que creo que es un proceso excepcional en el que estamos. Estamos en un tiempo excepcional. hace un mes, un mes y medio, leía yo a un gran empresario internacional, el CEO de Accenture, nada más y nada menos, que decía estamos ante el mayor proceso de reinvención en 80 años. Es verdad, se está como reinventando todo. Nosotros, en el artículo, solemos hablar de un proceso de destrucción creativa a gran escala. Utilizando esta noción que viene del gran Joseph Schumpeter, en el que todo cambia al mismo tiempo estando en el centro una dinámica brutal de innovación. Hay muchas transformaciones en marcha, transformaciones que vienen de atrás, pero que, bueno, a partir de 2020 con la pandemia y con, debo decir que nosotros hemos pensado bastante todo esto desde la perspectiva española y europea, no tanto en el contexto mundial. Y si pensamos en la perspectiva europea, está claro que todo cambia radicalmente en el 2020, en el que la Unión Europea se faja, desarrollan unas políticas para salir del colapso muy diferentes de las de tres lustros atrás. Y entonces resulta que todo esto de las transformaciones disruptivas que venían de atrás, de las que hablábamos, un poco todo esto de la necesidad de reconstruir el contrato social, no sé si en este momento estaba tan esta expresión, estos términos están encima de la mesa. Todo esto es como si pasara, ya que estamos aquí en un ambiente de valle inclanesco, de las musas al teatro. O sea, antes todo tenía un contenido bastante retórico y ahora pasamos a tocarlo. El hecho es que efectivamente estas transformaciones están lanzadas y representan peligros por todos lados. Todos nos damos cuenta de ello, porque son transformaciones que avanzan simultáneamente, cada una interactúa con la de al lado, hablo pues de la transformación naturalmente de la doble, de la triple, si quieras, pero todo esto en un contexto general, un fondo muy importante y claramente creciente detectado por todo tipo de encuestas en todo el mundo, o al menos en todo el mundo de desarrollo, seguramente en todo el mundo de malestar con sus impactos políticos letales o por lo menos extraños, y todo esto además en un contexto en el que las aguas de la famosa globalización, las que nos acostumbramos a vivir en los últimos 30 o 40 años, pues están claramente, está cambiando todo esto y vamos, parece hacia una globalización muy distinta. Todo esto crea riesgos muy importantes, pero origina tendencias nuevas, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de que el nuevo contrato social exige ir a nuevos equilibrios en este tiempo tan protagonizado por las respuestas de los mercados, este énfasis en el mercado, 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 esto no es que seamos contrarios al mercado, pero desde luego si somos o yo soy contrario a la receta de mercado, mercado y mercado, pues yo creo que esto está pasando claramente a mejor vida, ¿verdad? Vamos, se está definiendo con claridad un nuevo equilibrio entre mercados y estados, ¿no? Esto es indiscutible, o sea, que vamos a una era de gran gobierno, lo vemos todos los días porque hace falta un mecanismo general de coordinación de esas transformaciones porque cada vez valoramos más la resiliencia, la autonomía estratégica, la seguridad, todo esto, ¿no? Y menos, ¿no? Algo que fue el Santa Santorum durante 40 años que fue la eficiencia, ¿no? También la eficiencia, naturalmente, pero un contexto en el que entran más cosas, ¿no? Y bueno, y todo esto pues creo que son riesgos muy importantes, pero junto a todos estos riesgos, ¿no? Y aquí yo creo que le voy a ceder la palabra a Antón porque la verdad es que siempre hemos jugado él por carácter, es un optimista tal, y yo no soy tan optimista como tenemos que compaginar los argumentos, ¿verdad, querido? Pues a partir de ahora te dejo a ti, yo he dicho algo de lo que pueden ser porque a todo eso, este advenimiento del gran gobierno que estoy diciendo no, o sea, está lleno de riesgos y de problemas, ¿no? Hace un momento se decía a esto salen, ¿no? A la necesidad de procesos de macroinversión como los que estamos viendo, ¿no? En estas transformaciones salen los gobiernos ya muy endeudados, no sabemos si los estados tienen suficientes capacidades para hacer frente a todo esto, creo que es un problema muy serio, pero además es posible que todo esto, el gran gobierno a veces tiene la mala costumbre de interferir con las libertades individuales, las libertades, para eso es muy importante que aparezca con fuerza en toda esta dinámica ese tercer sector, la sociedad civil, el factor comunal, todo esto, y esto quizá es lo que es más difícil porque para esto hace falta que cambien las mentalidades. Para la parte de oportunidades. Muy bien. Muchas gracias. Quizá nos tendríamos que poner mínimamente de acuerdo acerca de qué hablamos cuando hablamos de contrato social, porque es un término difuso en principio y además los economistas no somos, no hemos sido a lo largo de la historia ni lo somos ahora proclibres hablar en esos términos de contrato social, yo creo que la pregunta que nos puede llevar a la idea de contratos social es la de que ¿qué es lo que hace que una sociedad pueda funcionar de forma relativamente armoniosa? Es decir, que no se rompa, que no se destruya, ¿no? Es decir, ¿cuál es, metafóricamente, cuál es el pegamento que vemos a lo largo de la historia en aquellas sociedades que han funcionado, insisto, de manera relativamente armoniosa, ¿cuál es ese pegamento que hay y que hace? Y esta pregunta es especialmente importante cuando hablamos de sociedades liberales, ¿no? Donde no hay un dios ni hay un César que ordena, que da armonía, digamos así, al conjunto. Entonces, en una sociedad liberal, ¿cuál es un poco ese pegamento, ese contrato social? Como hay que decirlo de forma rápida, yo creo que aquí lo podemos expresar con una pregunta. ¿Quién debe hacer qué en cada momento, en cada etapa de nuestra historia? Ahora hablo de sociedades liberales, estoy por lo tanto ya cercano a la contemporaneidad, mi pregunta es ¿quién debe hacer qué en cada momento de la historia y en cada circunstancia concreta de cada país? ¿Quién debe hacer qué? Un ejemplo para ahora, ¿quién se debe responsabilizar de la educación preescolar de niños de 0 a 3 o de 0 a 5 años? ¿Es una responsabilidad de los padres, parejas jóvenes con ciertas dificultades conocidas o la educación preescolar, lo mismo que es la educación secundaria y la secundaria debe ser responsabilidad de la sociedad organizada como Estado? Esta es una pregunta importante que define hoy un contrato social o no en un ámbito concreto en el de la educación, ¿quién debe responsabilizarse de qué? Otro ejemplo actual que esto tiene para mí como presidente del Consejo una mayor actualidad porque hemos presentado hoy un informe nuevo, si aceptamos que uno de nuestros grandes desafíos en este caso como España, como españoles, es la creación de buenos empleos para más personas en más lugares de este país porque si no lo hacemos tenemos un problema de existencial, digamos así, es difícil concebir una sociedad que pueda mantener a lo largo del tiempo la situación que tenemos con nosotros con respecto a esto. Si me aceptan eso, entonces, ¿quién debe encargarse, quién debe responsabilizarse de la creación de buenos empleos? Esto probablemente lleva en nuestro caso, digo, hoy hacíamos una propuesta, una palanca fundamental que no existe en España para la creación de buenos empleos y que permita articular la colaboración, la cooperación entre cuatro actores muy importantes, familia, sistema educativo, empresas y sociedad, probablemente es la formación dual, no la formación profesional, sino la formación profesional dual y la formación universitaria. Hoy teníamos con nosotros ministros a la ministra de educación y al ministro de universidades. Por lo tanto, mi pregunta ahí es esta, a la hora de formular un contrato social, ya sea en un marco más global, que decía Eva, ¿quién debe responsabilizarse de qué en el ámbito global? Si lo voy bajando, puedo llegar a ámbitos muy concretos como los que ponía ahora en la educación o en el empleo. En términos históricos, esta pregunta es la que da lugar a la creación del New Deal en Estados Unidos y del estado de bienestar en Europa. En aquel momento, nunca se formuló así como lo digo, pero en aquel momento es quién se debe responsabilizar de qué, de lo que en aquel momento se llamaba la pobreza de mayores. ¿Quién era responsable de erradicar la pobreza de mayores? Cada uno o sin embargo la sociedad organizada como tal, como Estado. Eso llevó a la creación de los seguros universales de paro y de por qué la pobreza de mayores venía del problema de la falta de empleo por los motivos que sea. Pero allí también se respondió a la pregunta ¿quién debe responsabilizarse de la salud? De la salud individual y pública. cada uno o por el contrario la sociedad se crea el nacional perdón el británico el servicio nacional de la salud y a continuación los demás también. ¿Quién se debe encargar de la educación? Allí esa pregunta la respuesta llevó a que apareciesen los sistemas nacionales educativos universales y gratuitos ¿no? Bueno y podría seguir para no yo creo que esto es la idea de contrato social toda sociedad especialmente una sociedad liberal pluralista como la que estamos necesita algún tipo de pegamento a ese pegamento voy a llamar contrato social no es un término que nos guste a los economistas porque los economistas al menos los de formación neoclásica que creemos creemos que los mercados en sí mismo tienen una cierta capacidad para producir armonía esto tomado con tiene muchos grados hay algunos que los tomamos con cierto con cierta prudencia otros dicen que no pero los sociólogos o los politólogos sí o los filósofos políticos sí que han trabajado con ese concepto de contrato social ¿no? Esa es la primera cuestión la segunda es un poco la que quería plantear aquí y qué circunstancias parecen ser más favorables a lo largo de la historia y si se quiere también a través de la reflexión académica y científica pienso ahora en Joel Rawls o a Marti Asin qué circunstancias creemos que son proclives a poder elaborar con un contrato social o contratos sociales tal como decía qué circunstancias uno podría pensar que las peores circunstancias son aquellas aquellas situaciones dramáticas de la historia ¿no? Hoy estamos viviendo una de ellas ¿no? Por otro lado antes de la pandemia ya teníamos unas corrientes de fondo aunque no las veíamos que estaban alterando a ella se refería Sose Carlos ¿no? que estaban alterando la estructura de la sociedad bueno a esas corrientes de fondo la desigualdad estoy pensando en la digitalización todas esas se han unido a partir del 2020 lo que podríamos llamar una concatenación de calamidades no pensadas una pandemia universal el retorno de la guerra de una guerra de invasión porque guerras ha continuado existiendo pero son más bien guerras civiles una guerra de invasión no la veíamos bueno con el caso excepto el caso de Irak que probablemente es una guerra de invasión iba a decir que no las veíamos desde la segunda guerra mundial y una tercera pandemia aunque yo creo que menor que es la cuestión del retorno de la inflación a nuestras vidas por lo tanto hay una concatenación de circunstancias que te llevan a pensar que este es un momento dramático donde posiblemente no es el más propicio para construir nada en este sentido pero llegado aquí uno se puede parar y decir pero no será que lo malo trae lo bueno no será que en aquellos momentos más dramáticos de una sociedad es un momento propicio para cambiar las cosas para hacer cosas realmente nuevas bueno la historia en principio te dice que sí cuál es el momento más dramático al menos en la sociedad occidental que hemos vivido pues probablemente la concatenación de una primera guerra mundial de una gran depresión y de una segunda guerra mundial los cientos de millones de personas muertos es algo que probablemente espero que nunca podamos superar y sin embargo en aquellos momentos que se podría suponer dramáticos fatalistas donde una persona racional sin ser pesimista estaría viendo que todo iría peor se sale de la segunda guerra mundial con un esfuerzo de construcción de una sociedad nueva una sociedad justa y de una economía más controlada de un capitalismo pero de un capitalismo democrático o como se le quiera llamar de un capitalismo inclusivo aunque esto pueda sorprender no olviden que las clases medias occidentales fueron el resultado de los años 50-60 lo mismo en España es ese capitalismo que en economía llamamos los 30 gloriosos los 30 años que siguen al final de la segunda guerra mundial son años donde todo mejora y si has de buscar alguna explicación unificadora que es lo que puede explicar que durante 30 años las cosas todas las clases medias la democracia la esperanza de vida voy siguiendo pues probablemente yo digo pues es aquel contrato social por lo tanto en términos históricos uno podría pensar dice que la respuesta a esa pregunta si lo malo puede traer lo bueno creo que hay motivos para pensar no de forma automática es decir aquello no se construye porque haya algún tipo de fuerzas de fondo que te lleven tendencialmente a eso no aquello es se construye por la dinámica social y la dinámica política que empuja orienta esas fuerzas en un sentido determinado no en otro bueno yo creo que hoy estamos de nuevo en un momento en ese sentido por coger la historia norteamericana estamos en un momento hamiltoniano Alexander Hamilton fue el primer secretario del tesoro de los Estados Unidos en el gobierno de George Washington y las políticas de Alexander Hamilton entre ellas la creación de una deuda federal de los Estados Unidos y otras muchas políticas industriales dieron lugar a la creación de los Estados Unidos modernos y hablar de este momento hamiltoniano no piensan que los fondos europeos de Next Generation de julio del 2020 son un momento hamiltoniano el día anterior a ese nadie hubiese apostado un café aunque a que se iba a dar ese paso y que son los fondos Next Generation no es una ayuda cualquiera es una nueva reivindicación una reivindicación nueva de políticas que hasta ese momento estaban al menos en el ámbito de la economía descartadas políticas industriales estratégicas políticas tecnológicas como hablamos ahora autonomía estratégica estas cosas que forman parte de nuestro lenguaje el día anterior a la aprobación de los fondos de Next Generation si yo estuviese aquí quizá entre ustedes no pero en otro ambiente hablando me verían como un personaje de la vieja historia acabo aquí creo que también hay en todo caso creo que también hay en la en la literatura en la poesía también en economía hay motivos en la filosofía política John Rawls su idea de saben en teoría de la justicia cuando él se plantea cómo fue posible que se construyese un contrato social en Europa y en América después de la posguerra él saca su noción de velo de ignorancia es decir que las personas cuando estamos delante de una niebla densa de un velo que nos impide conocer cuál va a ser el futuro y nuestra posición en el futuro estas circunstancias nos hacen dice Rawls más racionales en el sentido de pensar que quizá valga la pena en esas situaciones de incertidumbre quizá valga la pena crear bienes públicos en beneficios de todos pero también de mí mismo porque es posible que yo ahora tenga empleo tengo unas buenas rentas no me preocupe pero sin embargo si comienza a pensar y mañana y pasado mañana los míos yo si yo comienzo a dudar velo de ignorancia incertidumbre Rawls dice nos hacemos un poco más racionales en economía también hay autores como Hirschman Albert Hirschman él habla de creo que es de crisis óptimas es decir crisis que rompen muchas cosas pero no destruyen todo no destruyen todos los activos de una sociedad en sentido amplio que permiten reconstruirse de manera nueva crisis óptimas bueno ya yendo por la literatura pues la teodicea más la teodicea cristiana si ustedes vienen de formación cristiana católica la teodicea cristiana abunda mucho en la idea de que lo malo trae lo bueno ¿no? o el Fausto de Goet ¿no? cuando en el preámbulo Dios llama Mephistófeles Fausto y le dice mira yo he creado a esos a mi imagen y semejanza pero de vez en cuando se les va el tarro ¿no? Baja hace el mal para producir el bien ¿no? Por lo tanto creo que las circunstancias que vivimos aun cuando puedan parecer fatalistas dramáticas y llevar al pesimismo también es posible pensarla como aquellas situaciones que favorecen si hay presión detrás que favorecen a la construcción de contratos de contratos específicos o de contratos específicos quiero decir en la educación de los niños de 0 a 4 años o en los buenos empleos o en otros ámbitos ¿no? esta es mi concepción y más o menos no la compartimos como decía él todo a la vez pero esto es lo bueno de nuestra colaboración a lo largo de los años porque nos obligamos a buscar sofisticación para enfrentarnos al argumento del otro nada más leyendo vuestro artículo a mí por lo menos me queda una sensación de una cierta convicción en que en este momento de la humanidad podemos anticiparnos y podemos evitar grandes daños y no resignarnos a que lo bueno vendrá después de una sucesión de catástrofes que no sabemos dónde pueden acabar pero la ciencia nos dice que ahora pueden acabar muy mal como nunca han acabado en ese sentido yo no comparto leyéndote no me pareces un pesimista ni mucho menos lo que sí que creo que además planteáis como respuesta a la pregunta de qué tiene que hacer quién es que realmente leyendo sobre todo la última parte de vuestro artículo pareciera y yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer todos un poco de todo y que tenemos que abandonar papeles un poco estancos de la empresa decís tiene que dejar de la visión Friedman de ver solo a los propietarios y a los accionistas esto se lleva diciendo mucho tiempo pero vais un poco más allá y explicáis por qué la empresa tiene que preocuparse también por lo público de la administración venís indirectamente a decir lo público es más que la administración pública los bienes públicos hay que protegerlos desde un lado y desde y desde otro planteáis una serie de dificultades en el ámbito de lo público que podríamos compartir seguramente todos el peligro al Leviatán a un estado que se nos meta que ingiera que la mayoría no nos resulta algo que hay que cuidar pero también esa ausencia de capacidades lo estamos viendo con Next Generation por ejemplo para reaccionar con una lógica más de sistema y más de experimentación porque venimos de racionalidades más lineales pero además incluís digamos a las comunidades a la sociedad y planteáis que un elemento nuevo y fundamental del contrato social que se necesita ahora tiene que ver con lo social más seguramente que en contratos sociales precedentes a mí me encontró en Soria y recomiendo también la consulta de un vídeo en el que Miquel Roca con Antón Costas hacen una cierta analogía en el contrato social que dio luz a la democracia en este país cuáles eran los elementos de construcción de tejido etcétera quizás una de las cuestiones que pasa ahora es que tenemos una sociedad más preparada y es más necesario que esa sociedad entre en este juego del contrato social y ahí me quiero referir a tu artículo Mercedes Mercedes Valcarcel vamos aquí estamos algunos que venimos de la academia la política o la administración pública Mercedes que también es medio académica porque eres doctora pero ahora está en una gran fundación privada en el tercer sector y haces un artículo refiriéndote a la importancia de la economía social en este contrato social y haces una digamos una llamada a medir las cosas mejor hacemos muy mal las cuentas y además las cuentas están deslavazadas y lo que podría ser beneficios para unos acaban entrando no voy a entrar ahí te voy a dejar Mercedes que nos plantees a la luz de lo que hemos escuchado de 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 Carlos ¿cómo trabajar esa dimensión social del contrato social si se puede decir así? Bueno a mí lo primero que me gustaría es comentar ha habido dos o tres notas que hemos escuchado hasta hasta este momento que me han resultado muy muy interesante hemos empezado escuchando los retos que tenemos con la actual agenda 2030 y y de hecho uno de ellos es no ser capaz de medir bien los resultados de tal manera que nos permita seguir proyectando en cambios futuros y eso liga mucho con todo lo que es la teoría del cambio de la medición como base con independencia de las metodologías que se usen hemos escuchado también temas del mercado 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 y la presencia del mercado el papel que puede tener el empleo dentro de este nuevo contrato social muy vinculado a justicia inclusión reducción de desigualdades entonces en mi opinión dentro de todo este marco a mí me gustaría ligar la parte de medición a el ODS 17 para mí es crítico y al papel que tienen las empresas en un nuevo rol en mi opinión no sé si es nuevo en un rol más integrador y mucho más interesante o divertido por lo menos a mí me lo parece dentro de toda esta realidad entonces bueno el mercado existe todos somos conscientes tiene que tener sus vamos a llamarlo limitaciones ajustes y yo creo que ahí es papel de todos el ser capaces de encontrar un marco en el que se trabaje de una forma colaboradora y en el que podamos medir cuáles son los resultados de estas realidades desde el sector social ahora mismo por ejemplo centrándonos en el aspecto del empleo lo que hemos visto es que no tiene mucho sentido seguir acompañando procesos de orientación o de formación de personas que realmente no estén ligados a lo que las empresas están demandando o están reclamando porque además será lo que nos permita crear un empleo de calidad que nos permita realmente hacer una sociedad mucho más inclusiva en el caso concreto del empleo y en ese sentido el ser capaces de trabajar de una forma colaborativa y ver cuáles son los resultados es crítico y ahí tengo que decir que aparte de temas como la nueva ley de cooperación y demás para mí hay un elemento importante que se ha desplegado ligado a los fondos europeos de estos últimos años que es todo el sistema de medición basado en evidencias que se está realizando eso además de hecho es un compañero de Juan Jimeno de su departamento Luis Ayala catedrático también que el otro día hablando con él me comentaba que además es una realidad que está empezando a permear en todos los ámbitos de la administración con independencia del ministerio donde está escrita la principal responsabilidad en la misma entonces yo realmente creo que si queremos seguir avanzando tenemos que ser capaces de ser muy flexibles respecto al papel que cada uno tenemos dentro de esta nueva y compleja realidad y que tenemos que ser capaces de medir los resultados de estas nuevas formas de colaboración de tal manera que nos permitan cumplir a todos nuestros objetivos y hacer realidad algunos de los ejes de estos mini contratos sectoriales sociales nuevos que queremos y con un conocimiento profundo de los resultados ser capaces de mediante lo que es la teoría del cambio proyectar cómo tenemos que seguir definiendo los objetivos y los nuevos resultados buscados para conseguir nuestros fines inclusivos y hablo de inclusión de una forma un poco integral como hablan en la comisión europea que incluye lo digital incluye toda la parte de economía verde y por supuesto incluye todo lo que serían los elementos de reducción de desigualdad pero yo creo que es un tema crítico gracias luego podemos hablar de qué se puede medir y qué no aparece en tu artículo pero desde luego lo que parece es que a mí me enseñaron esto del minuendo sustraendo y diferencia no sé si colocamos bien las cosas que tienen que estar en el minuendo y mucho menos en el sustraendo y puede formar parte de las tareas pendientes para entender el valor y la necesidad del contrato social tenemos también al sector empresarial en la revista y eso era algo que buscábamos tener representantes del sector productivo y que se sintieran cómodas en un medio que bueno pues tiene un origen académico y te agradezco mucho Beatriz Arias que te hayas atrevido a escribir entre gente que estamos más o menos en la torre de marfil de la universidad y que además produzcas un artículo tan claro y sobre un tema tan sensible Beatriz nos habla del síndrome del impostor que enlaza muy bien y además hace referencia en tu artículo a los diálogos de Soria es muy interesante un artículo que no solamente hace referencias bibliográficas a la literatura o a los informes sino también a la inspiración que supone pues un coloquio como el que tuvimos allí esos días y planteas el síndrome del impostor como un elemento más para reflexionar sobre la importancia de la diversidad en este contrato social en una sociedad pues mucho más compleja diversa etcétera te pediría una reflexión desde la empresa tú siendo directiva de una empresa como Nokia ¿cómo estáis viviendo todo esto que tratamos en la revista y en particular el asunto de la diversidad ¿cómo lo estáis tratando? Pues lo primero agradecer la invitación creo que fue más un acto de inconsciencia por mi parte el atreverme a escribir entre tantas mentes ilustres e ilustradas y con la humilde aportación que puedo hacer desde la experiencia que tengo casi más personal que desde el mundo de la empresa lógicamente hablo en mi nombre cuando hablo de el síndrome de la impostora le pongo el género porque quiero abordar la dimensión género en este caso obviamente el síndrome del impostor para hacer una breve mención por si alguien no lo ha escuchado antes no es específico de género es algo que no es ninguna patología por cierto no es nada que deba medicarse sino es bueno un sistema de creencias sobre uno mismo y sobre la falta de capacidad o creencia de que tengo la capacidad suficiente para conseguir aquel reto que se me plantea esto conlleva a que muchas veces haya un exceso de perfeccionismo para prepararme al 200 y al 300% cuando lo que me piden es un 50 por un lado pero también y por otro y es el aspecto que yo abordo desde el punto de vista de la pérdida que supone para la empresa es el ante la duda no creer ser suficientemente estar suficientemente capacitado para presentarse o abordar el reto tal o la promoción tal o el puesto cual o más responsabilidades bien esto de hecho de una manera así un poco burda los psicólogos lo explican mucho mejor no es específico de género y sin embargo si hay estudios no muchos hay que decirlo también que inciden en el hecho de que para la mujer tiene mayor impacto la mujer tiende a vivirlo con mayor intensidad esto significa al final a la hora de en el mundo de la empresa de elegir en una promoción si elijo si promociono al candidato A hombre o al candidato B mujer es muy posible que la propia candidata B uno se haya autodescartado antes de decidir aplicar a tal proceso de selección o no y dos sea la primera que antes de llegar a ese proceso de selección se ha ido invisibilizando dando por hecho que los méritos de sus logros en realidad no eran cosas suyas sino que eran de otros el equipo la suerte el azar todo esto puesto en el sistema productivo que supone la empresa hace que esté habiendo una pérdida silenciosa de talento brutal para mí la mayor preocupación trabajando en el sector de la tecnología siendo hoy en día la tecnología una palanca indiscutible de transformación pero también de poder porque es la que está haciendo que es la que está influyendo en cómo consumimos cómo nos relacionamos desestabilizar democracias sistemas regímenes políticos en fin todo esto que hablamos del big data y todas estas cosas la ciberseguridad y es muy preocupante que en un sector con tanto impacto esté habiendo tanta escasez de mujeres de representantes femeninas no por no por solo compartir cuotas de poder que de eso también podemos hablar sino sobre todo desde el punto de vista ya de desarrollo de esa tecnología de tener suficientes elementos representantes de la sociedad a la que esa tecnología va a impactar porque si me están faltando todos los elementos de diversidad a los que esa tecnología va a transformar es muy posible y el peligro es real de que el peligro de que la brecha social digital y le podemos poner todos los apellidos que queramos se multiplique exponencialmente escuchándote creo que hay un elemento que no está explícito en la revista y que quizá podemos plantear es dos cosas la primera es si la el contrato social nuevo debería ser un contrato social feminista entendiendo que de las revoluciones que están en marcha hay una que es real y que está sucediendo en mi opinión que es el que es podemos llamarla la revolución feminista o el empoderamiento de de la de la mujer en esta sociedad eso sí que no es no es no es global sería un un tema interesante por el que transcurrir y la otra y me ha pasado leyendo tu artículo me ha recordado me ha llevado no sé por qué a Sandel y a la meritocracia y me ha enlazado me ha llevado a la predistribución dices no se merece no se creen que se merecen estar ahí claro lo del creernos que nos merecemos en una sociedad en la que los puntos de partida son muy muy diferentes pues es es un gran asunto a mí me dijo un sabio inglés dice hay dos tipos de personas a los que les va bien los que creen que se lo merecen y son idiotas y los que creen que han tenido buena suerte y suele ser la gente más inteligente en vuestro artículo Antón y Sose Carlos introducís ya lo hicisteis en el primer Soria hace ya dos años esa llamada a ir más allá de la redistribución que a veces es un poco perezosa es una salida un poco fácil en que caemos muchas veces quienes venimos del mundo del activismo las ONGs etcétera y nos dicen cuidado que hay tres fases hay la predistribución la distribución y la redistribución la predistribución sin redistribución yo me pregunto como surge porque no tienes si no redistribuyes difícilmente vas a tener capacidad para inversir en educación en vivienda etcétera etcétera pero me gustaría si os parece que fuéramos un poco por esa por esa vía también podemos dejar luego para el debate el asunto de la revolución de la dimensión feminista del contrato social porque es un elemento central de vuestro artículo la predistribución y hasta qué punto hasta que no haya una predistribución real no podremos hablar de meritocracia a mí me resulta yo me atrevería a decir casi tres minutos tenemos para empezar el debate fenómeno tres minutos cada uno y luego el debate menos mal que está Andrea vigilando os dejo como antes a los dos que nos ilustréis bueno efectivamente este sí es una parte que yo creo que es lo que yo más destacaría modestamente de nuestro de nuestro artículo perdón efectivamente tendemos a pensar todo lo que tiene que ver con la con la la lucha contra la desigualdad la corrección de injusticias sociales etcétera a través de pensando en mecanismos de redistribución y entonces tenemos la dinámica de los gastos y de las transferencias y de los ingresos públicos los impuestos etcétera no es que nosotros descartemos esto está claro que hay muchas cosas que hay que cambiar en los sistemas impositivos está claro que es intolerable que se mantenga y además es una cosa que no depende no está escrito en las en las estrellas que que sea inevitable que los movimientos de capital provoquen esto que se llama la competencia fiscal suele decir a la baja pero ya no hace falta decir a la baja porque es siempre a la baja esto no está escrito en las estrellas y de hecho es verdad que hay un acuerdo del G7 y del G20 para establecer un mínimo para el impuesto de sociedades hay muchas cosas lo que pasa es que no se ha llevado nunca a la práctica pero el acuerdo está esto quiere decir que algo se puede hacer para una cosa que generalmente se presenta como algo inevitable o sea que lo manda la tecnología lo manda el mundo está hecho como está hecho y hay que aguantarse no es verdad hay muchas cosas que se pueden hacer en los sistemas impositivos pero nosotros creemos que que la clave está en tener si tienes un sistema educativo un sistema de formación un sistema y si tienes y si tienes una unos sistemas de remuneración del trabajo adecuados verdad pues entonces buena parte del trabajo lo tienes hecho ¿qué pasa? que está absolutamente demostrado que una parte muy importante de la famosa desigualdad rampante de las sociedades desarrolladas no del mundo en su conjunto porque luego está el fenómeno chino indio etcétera pero sí manifiesto en las sociedades más desarrolladas tiene que ver con el estancamiento de los salarios durante 20 o 30 años ¿no? y esto es necesario afrontarlo y creo que me he pasado los tres minutos muchas gracias Antón nosotros partimos del supuesto casi podría llamarle de la tesis ¿no? que el malestar que hay en nuestras sociedades y esa deriva peligrosa hacia el populismo autoritario viene de una pérdida de prosperidad inclusiva que se origina a partir de los años 70 después de esos 30 años gloriosos ¿no? los salarios son uno de los indicadores los malos empleos también en un sentido amplio los malos empleos o la falta de empleo son otra manifestación por lo tanto la idea de fondo es aquí ha habido a partir de los años 70 una pérdida de prosperidad inclusiva en nuestras sociedades que está explicando gran parte del malestar que está explicando el por qué se vota más a Trump en las áreas del cinturón de óxido el por qué se vota más al Brexit en las zonas industriales que perdieron prosperidad o que en la misma España sin meterme ahora en camisa de once varas también se podría buscar eso hay una pérdida de prosperidad por lo tanto en nuestro último libro la idea es hay que buscar de nuevo esa prosperidad para todos pero nos aparece que esta búsqueda es un laberinto de ahí el título estoy vendiendo nuestro libro me entenderán laberintos de la prosperidad identificamos como cuatro grandes contratos sociales que están ofreciendo a los ciudadanos de las democracias occidentales el recuperar esa prosperidad un contrato social es más de lo mismo de lo que hemos vivido los últimos 30 o 40 años esa idea de que dejemos que los mercados funcionen que la hiperglobalización funcione eso aumentará la riqueza y por lo que por lo que llamamos en economía la la trickling down theory la teoría del rebose es primero aparecerán muchos ricos pero no se preocupen que habrá un momento en que el vaso rebose y por lo tanto todos los que están en la mesa acabarán beneficiándose bueno es una fantasía que es evidente que no se cumple pero tiene mucha fuerza un contrato social posible es hacer más de lo mismo es decir esperen un momento no se pongan nerviosos ya llegará otro contrato posible es pensar en una mayor redistribución una revolución de la redistribución similar a la que hubo después en los años 40 50 y en España en los 70 con la aparición de lo que es es el sistema impositivo moderno podríamos pensar que la redistribución puede atraer prosperidad pero es discutible porque si la pérdida de prosperidad es en nuestra hipótesis la pérdida de buenos empleos la redistribución no crea por sí mismo buenos empleos por lo tanto ahí hay un elemento nosotros vamos entonces a las dos etapas de la economía previas la redistribución está al final vamos a las dos anteriores la producción o distribución y la predistribución a ver cómo podemos meter aquí políticas contratos sociales que mejoren en estos dos en estos dos segmentos las cosas y en ese sentido pues cogiendo lo que se hablaba aquí hace un momento en el ámbito de la predistribución se hablaba de talento a mí el discurso del talento confieso que me incomoda un poco porque cuando escucho hablar o a lo mejor yo mismo hablo de eso da la impresión que debajo de nuestro discurso hay la idea de que la providencia ha dado a unos talento y a otros no ha dado talento y que por lo tanto en las empresas o en los otros ámbitos lo que hay que hacer es ir a la búsqueda como con el farolito del filósofo a la búsqueda de aquellos que tienen talento esto es una perversidad muy peligrosa en sí misma pero también porque desperdicia el gran talento que hay en toda persona en toda sociedad si algo ha repartido supongo que la providencia ha repartido bien algunas otras cosas pero si algo ha repartido bien la providencia es el carbón lo hay en todos los países y el talento es después la sociedad o la empresa la que aprovecha o no aprovecha la que despliega o no ese talento educación de cero a tres años si no la das tú despilfarras una cantidad de talento ustedes se han dado cuenta les sugiero este ejemplo para los próximos días cojan un lápiz y una hoja larga e identifiquen en España empresas que para ustedes son empresas buenas empresas les puedo asegurar que de nueve de cada diez detrás de ellas hay personas con talento pero que no han pasado por escuelas de negocios en ningún sentido el talento está en todo el mundo y en todas las personas esto es un ejemplo de actuemos en la parte pre distributiva es decir demos creemos una sociedad con instrumentos con palancas con bienes públicos que desplieguen con toda su fortaleza el talento que hay en todas las personas y segundo voy a la producción si mi problema es de buenos empleos yo tengo que generar en el aparato productivo aquí en la zona tengo que generar buenos empleos y ¿quién crea buenos empleos? el boletín oficial no las buenas empresas entonces el discurso se me desliza a las buenas empresas y cojo solo un ejemplo concreto porque debo estar en los seis minutos de un ejemplo concreto y hago una advertencia yo hasta hace un año y diez meses era consejero de cinco empresas algunas de ellas cotizadas y conocidas no hablo solo con el gorrito académico y dice bueno desde la empresa tenemos que dejar de hablar acerca de qué es lo que debe el sistema educativo ofrecernos a las empresas es decir los perfiles para comenzar a pensar qué puedo hacer yo desde mi empresa para crear esos perfiles que necesito y esto es un contrato social esto es un contrato social en España nuestro informe dice que solo 0,3% de las empresas vivas están vinculadas a programas de formación dual pero lo que es muy alentador es que el número de ellas está creciendo de forma espectacular esto es actual en el ámbito otro que para este grupo de personas podría ser una cuestión interesante a pensar yo creo que en Soria comencé a sugerirlo pero estoy en una institución que de ir despacito no puedo decir cualquier cosa pero creo que hay que pensar en esto una garantía pública de empleo que toda persona que realmente quiera trabajar y no todas las que están apuntadas en el seguro de desempleo quieren y esto no es desprecio tendría entrado por un camino que necesitaría aclararlo pero la idea es que toda aquella persona que quiere trabajar y no encuentra empleo una sociedad decente y además que piense en su futuro debe ser capaz de garantizar desempleo esto se podría ver como una propuesta como muy de izquierda pero le recomiendo el último libro de Martin Wolf que acaba de ser publicado para los que no le conozcan es el chief economist del área de opinión de Financial Times en su libro que se llama La crisis del capitalismo democrático él dice que hay que comenzar a pensar en una garantía pública de empleo bueno estos son me paro aquí pero hemos de actuar a mi juicio en la pre distribución o preproducción y hemos de actuar en la producción a la vez que mejoramos naturalmente los mecanismos de redistribución esto sería un poco esa línea que hay de fondo en el libro Estupendo clarísimo tendríamos ahora tiempo para que hubiera preguntas del público tanto quien estáis aquí como quien estáis en casa y mientras vais pensando en la pregunta voy a darles a Mercedes y a Beatriz la palabra para que reaccionen a lo que hemos escuchado en esta segunda ronda vale yo por mi parte bueno comentar que me me encanta escuchar a Antón y lo que comenta del talento porque de hecho cuando yo hablaba de colaboración entre sector social y empresas estábamos hablando de eso nosotros en la fundación Generation en concreto no lanzamos ningún programa formativo sin haber contrastado que realmente son perfiles que las empresas necesitan y haber involucrado a las propias empresas en el contenido técnico en los que hace falta formar a las personas entonces para mí el tema de colaboración es un elemento crítico y realmente si nos vamos a indicadores muy básicos de resultados pues bueno estamos hablando de una inserción laboral superior al 80% en algunas profesiones del 100% y aparte de un acompañamiento a las necesidades de las empresas para poder seguir creando una sociedad mejor y generando empleo de calidad entonces en ese sentido sí me gustaría ligarlo rápidamente a dos aspectos de medición que para mí son importantes que comentabas antes uno es y yo creo que liga bien con esto todo el tema de las externalidades y su valoración y su incorporación en el caso de productos bienes servicios en el precio y en el caso también de lo que son externalidades negativas por no determinadas actuaciones visibilizarlas de alguna manera porque además liga muy bien con toda la parte de bienes públicos globales y donde queremos que esté el mundo a medio plazo y en esta línea lo que comentabas tú de qué se puede medir o qué no a mí me gusta no voy a entrar en muchísima profundidad en cómo medir algunos elementos de generación de impacto social que pueden ser más o menos complejos pero a mí me gusta siempre poner un ejemplo que en general las personas de perfil más financiero visualizan muy bien en determinados ámbitos hay mucho cuestionamiento sobre cómo se calculan determinados impactos sociales positivos y cómo tú estás incluso monetizando algunos de ellos respecto a qué valor económico pueden generar y en general las personas que se cuestionan mucho las metodologías usadas para esto nunca se cuestionan las metodologías usadas para calcular cuánto vale un fondo de comercio o cuánto vale una imagen de marca que sinceramente son constructos teóricos tan absolutamente artificiales si hablamos de artificialidad como puede ser la medición de determinados aspectos sociales entonces a mí lo que me gustaría es también por parte nuestra que hay veces que no sé si síndrome de impostor desde el sector social o no nos sentimos parcialmente cuestionados que realmente seamos proactivos en bueno por supuesto hipótesis claras metodologías solventes pero en la defensa de la importancia de estas mediciones y en la muestra de que se están haciendo también bien estimaciones y cálculos en áreas que todo el mundo da por absolutamente objetivas como pueden ser las dos que he mencionado efectos contables y que en ningún ámbito nadie se cuestiona lo dejo ahí que sé que es un tema un poco mis tres minutos los he aprovechado bien muy bien y yo por cerrar con un poquitín de provocación para animar al debate ahora las preguntas apunto totalmente de acuerdo con Antón por supuesto vivimos en una en una sociedad de la información donde lo que prima es el conocimiento es decir ya no vivimos en una sociedad industrial de hecho esta cuarta revolución industrial no va tanto del metal digamos del tangible sino del conocimiento entonces esta revolución tecnológica del conocimiento efectivamente la palabra clave es el talento y ahí a punto coincido plenamente con Antón dice todos tenemos algún talento a mí lo que me chirría es qué hacemos con ese talento y si sabemos detectarlo empezando desde desde el principio que es el sistema educativo un sistema educativo que está aún pensado para educar o entrenar en un pensamiento en línea y repetitivo donde los procesos creativos no tienen espacio si no es en un proceso de repetición que eso es la antítesis de la creatividad y luego llegamos al mundo de la empresa donde nos llegan los egresados de las universidades y tienes excelentes loros de repetición pero su creatividad salvo que hayan sido verdaderos pura sangre la han perdido por el camino porque se la han hecho perder ha quedado olvidada disuelta en algún sitio entonces sí es fundamental querer ver el talento y querer medirlo entonces mi mi cierre quizá en esa línea es cuando hay mecanismos para medir entonces los cuestionamos es normal siempre que introducimos algo nuevo es cuestionado es la resistencia al cambio es normal al final en eso consiste el progreso porque eso permite mejorarlo para vencer esas resistencias pero también hay que querer medirlo y aquí apunto un poco a ese greenwashing que se llama cuando estamos hablando de medir el impacto verde por parte de las empresas pero también al rosa que es un color que no me gusta nada asociado a esto por el tema de las etiquetas pero queremos realmente de las empresas medir cómo lo estamos haciendo y cómo de rápido queremos mejorar esto en cuanto a tener más ratios de representatividad de mujer hombre o sea por género en todos los niveles ya si entramos en los niveles de liderazgo es otra historia y cómo abordamos mecanismos invisibles pero que son porosos y están haciendo que pierda talento por el camino muchas gracias cada vez que habla de la universidad me mira a mí pero creo que coincidimos contigo la inercia de todas formas en las instituciones de tan lento movimiento está ahí pero son deberes que sabemos que tenemos y que nos que nos llevamos pero perdonad que haga una disgresión una disgresión sobre esto nos tenéis que ayudar desde la empresa yo creo que lo ha dicho muy bien Antón la educación es tarea de nuevo de todos vamos a pasar a las preguntas tenemos además unas filas 0 y 1 pobladas de gente que ya veo que está levantando la mano no se trata de competir con una conferencia porque lo lleváis fatal con los cuatro conferenciantes que tenemos se trata de hacer un comentario una pregunta y a ver si somos capaces de convertirlo en un pequeño diálogo tenemos 10 minutos ¿verdad Antón? nos vamos a pasar un poco pero poco y si nos importa os presentáis cuando cojáis el micrófono es una pregunta muy buenos días Acción del Hombre trabaja mucho en proyectos de empleabilidad y una de las sorpresas que nos hemos llevado es la poca planificación de las empresas hemos hecho muchos estudios desde hace 10-15 años cuando éramos con la fundación Us Vives para aplicar el modelo alemán y ver tu empresa que vas a necesitar de aquí a 5 años y allí la sorpresa para nosotros fue que había muy pocos planes con lo cual yo creo que allí no es para devolver la pelota desde el tercer sector pero hay una realidad de planificación que la presión de todo índole del cambio de panorama nos pone nos aprieta la cabeza y nos quita un poco la visión a largo plazo hablamos del contacto social y el contacto social no sé si contacto social es la mejor palabra yo sé que es la esencia de Rousseau pero fue más bien una hoja de ruta donde las partes no han firmado pero se han apuntado grosso modo tenemos efectivamente los años 40 a 60 70 con los 30 gloriosos luego una revolución cultural sobre el individuo frente al colectivo una afirmación del individuo hoy también haciendo referencia y una pregunta a los programas que tenemos pero también Acción Telemmer recluta mucho para trabajar en todo el mundo y hablando nosotros de España y de todas las oficinas que tenemos en el mundo es el cambio total del valor trabajo la conciencia de este valor colectivo individual el trabajo como elemento de desarrollo personal de felicidad y vemos como de forma regular este valor trabajo está reduciendo entonces a la hora de hablar del nuevo contrato social yo creo que esta dimensión individual y del valor trabajo tiene una importancia o pregunto pensáis que tiene importancia totalmente de acuerdo además conectando enlazando con lo que acababa de decir es precisamente la manera en la que uno se siente realizado en el trabajo es desde el momento en el que puede mostrar su creatividad en el talento que le haya tocado en el reparto pero cada uno que tenga la opción de mostrar eso la creatividad de la que es capaz claro para esto lo que hace falta es primero un trabajo de autoconocimiento importante otro tema apuntar quizá para el sistema educativo pero también para las empresas lógicamente las empresas tienen que ser capaces también de reeducar sus gafas limpiarlas no sé reciclarlas para ser capaces de detectar dónde está el talento para el objetivo que necesito abordar en cada momento esto también conlleva otro debate interesante que nos iríamos de tiempo que es el futuro de las organizaciones venimos aún todavía pesan mucho estas organizaciones fijas estancas por departamentos por funciones y esto de nuevo tiene como contraparte la sombra de esto es que la individualidad la diversidad que puede aportar ese brillo extra ese impacto extra de nuevo se diluye se pierde por el camino entonces sí totalmente de acuerdo las empresas tenemos debemos y de hecho es parte de lo que apunto también en mi artículo esa responsabilidad social pero también de negocio esto ya no es un tema ético solamente o moral o de justicia social es un tema también de negocio porque ya empieza a haber empresas poco pioneras en estos movimientos que muestran que se puede ser sostenible hacer dinero e incluso más que los competidores que no lo son y de nuevo la palabra clave es otra vez esa colaboración en el compartir modelos compartir conocimientos ideas para construirlo entre el tercer sector entre la academia y las empresas totalmente de acuerdo si no le gusta el término contrato social todo es cuestión de que busque otro pero tendremos que tener alguno hablando de esta necesidad de medir recuerdo recuerdo que Lord Kelvin el físico que inventó los grados Kelvin decía que lo que no se mide empeora y lo que se mide puede mejorar pero para medir hay que definir lo mío es el contrato social pero se puede definir otro concepto que podamos utilizarlo ¿no? esto un poco vamos a ver es que el contrato social se puede entender también desde la perspectiva de qué tipo de combinación cada sociedad en cada momento de la historia hace entre individuo libertad y sociedad que sería un poco la idea de justicia ¿no? es decir cómo combinamos libertad identifico ahora para simplificar libertad como espacio ¿no? del individuo con la idea de igualdad o de solidaridad o de justicia más vinculada bueno este es un reto histórico siempre yo aquí solo me cabe decir que el gran filósofo liberal Isaías Berl él decía que no es posible ninguna sociedad que funcione ninguna sociedad que se dirija a la libertad absoluta ni tampoco es posible que exista una sociedad que funcione dirigida únicamente a la igualdad absoluta el cómo en cada momento de la historia y cada sociedad o dentro de cada organización social o de cada empresa buscamos ese equilibrio es muy importante el riesgo es el péndulo que creo que se refería usted en algún momento de forma implícita es decir que pasemos de etapas donde una sociedad se dirige casi de forma absoluta o obsesiva a la búsqueda el individualismo Thatcher diciendo que la sociedad no existe solo existe el individuo el riesgo es que pasemos ahora de una etapa donde el péndulo estaba en un lado a que queremos a que queramos pasar al otro lado del péndulo si fuésemos capaces de mantenernos en un equilibrio adecuado sería estaría muy bien Dale José Carlos Bueno aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid no tanto una respuesta a esta cuestión no me gustaría marcharme sin decir un par de cosas que como tú nos llevaste muy directamente al argumento de nuestro artículo esto no figura en lo que voy a decir a continuación no figura en nuestro argumento pero sí tiene que ver bastante con una reflexión o un par de reflexiones que yo me vengo haciendo desde hace tiempo en relación con todo esto que estamos hablando aquí la primera es y esto lleva a dos dos términos que me gustaría que por lo menos quedaran un poco en el aire dos expresiones una es la necesidad de compensar a los perdedores porque este es un viejo concepto que viene para los economistas la vieja economía del bienestar porque estas transformaciones de las que hemos hablado son tan complejas tienen tanto para tener extraordinarios beneficios pero también extraordinarios costes van a generar ganadores y perdedores de todo tipo y yo creo que una cuestión clave para fijarnos en la tercera pata en los impactos sociales de todo esto es que efectivamente se tenga muy presente esta necesidad de compensar efectivamente a los perdedores primera idea y segunda que yo creo que es muy importante para el nuevo concepto esto no se ha dicho en absoluto y no se suele decir pero yo creo que es un elemento muy importante para definir el nuevo contrato social dentro imaginamos de una sociedad y de un sistema capitalista porque nosotros yo por lo menos creo que el capitalismo en fin tiene absolutamente los siglos contados entonces yo creo que en el nuevo contrato social yo creo que es fundamental que se defina un capitalismo paciente y esto sí que es porque yo creo que uno de los de los rasgos peores de la sociedad de los últimos 30 años es el exceso de cortoplacismo y yo creo que ahí sí se están dando pasos muy importantes y ahí es fundamental el papel de las empresas y ahí es fundamental entonces el paso lo del stakeholder capitalismo todo esto hay que creérselo y yo creo que muchas empresas ya se lo están creyendo yo confío en esto porque es fundamental pasar a un capitalismo paciente o sea aquello de los viejos capitanes de industria aquellos capitanes de industria que creaban prosperidad y creaban riqueza pero eso fue hace muchísimo tiempo ahora en los últimos 30-40 años la idea de crear riqueza es Gordon Gekko ¿verdad? especulador en en Wall Street claro estupendo nos da para una recogida de dos maximísimo tres cuestiones respondemos y vamos a cerrar el el acto todavía no ha habido lipotimias ni nada parecido pero tenemos que ir adaptándonos y acostumbrándonos a estas temperaturas posiblemente Jaime Cervera Jaime Cervera profesor retirado de la Universidad Politécnica no la pregunta que tenía viene mucho al hilo de la última digamos exposición de José Carlos diríamos el contrato social en su momento se aprobó gracias a un proceso democrático en el que se tomaron decisiones para crear bienes públicos en el campo de la sanidad etcétera etcétera claro en ese momento después de una guerra etcétera los grandes poderes estaban en el fondo en los estados en los gobiernos ahora mismo eso está cambiando mucho en muchos niveles entonces los que tendrían en este momento que tomar los papeles en los procesos de construcción de nuevos bienes sociales etcétera estarían las empresas has hablado de los stakeholders y demás pero claro eso implica conseguir que las empresas entren en un juego democrático en el que los afectados formen parte de las decisiones he habido montones de decisiones recientes yo que sé el vaciado de los embalses en época de sequía etcétera etcétera para aprovechar digamos los precios altos del mercado marginalista etcétera etcétera pero podemos pensar en las grandes tecnológicas como Google Alphabet Meta etcétera bueno ¿cómo logramos o cómo se puede lograr la democratización de esas grandes corporaciones y desde mi punto de vista es uno de los problemas claves al que tendríamos que intentar dar respuesta yo no sé quién puede Mi compañero Jaime Cerveza siempre hace preguntas fáciles vamos a recoger una pregunta más y así ya cerramos si es que la hay ¿no? pues última ronda de intervenciones dos visiones que me vienen a la mente en respuesta a lo que comentas dos reflexiones más bien una más inmediata o con un impacto que puede tener más resultado más inmediato y otra más a largo plazo ¿cómo o quiénes podemos cambiar esto? y estoy totalmente de acuerdo las empresas al final volvemos a la empresa como el agente social clave en empezar a romper este círculo vicioso un ejemplo que me venía hace poco de una conversación con una amiga ella está en el consejo de una de las empresas más grandes de infraestructuras del país aquí en España y me decía nos ha venido uno de los accionistas que es pues un fondo activista bastante bastante dinámico en esto ¿no? se mueve bastante y vino al consejo y nos dijo nos preguntó demuéstrame ¿cómo estás haciendo para asegurarte de que en ninguno de los países en los que tienes presencia está viendo mano de obra infantil? claro por primera vez esta pregunta no la habían tenido antes ¿no? en el consejo pues se quedaron un poco sorprendidos bueno pues quizá esta es una de las vías el que sea los propios accionistas fondos de inversión cada vez más sociales los que empiecen a exigir esto porque están precisamente formando parte de los órganos de decisión y otro y otro es desde desde la individualidad de la comunidad civil de que cada uno de nosotros somos responsables tenemos nuestro trocito de responsabilidad en lo que demandamos en lo que consumimos y en el impacto que tiene venimos también de un modelo muy de papá estado y yo soy el hijo pequeño y a mí que me digan y a mí que me hagan para resolver los problemas grandes de gran complejidad y sin embargo y esto sí puedo decir que tengo la suerte de estar viéndolo cada vez más dentro de mi propia empresa también una tecnológica es precisamente la voz del colectivo a la que más hay que preguntar y la que decide al final hacia dónde tenemos que ir moviéndonos o sea es un poco una aproximación sandwich en la que desde los estamentos donde realmente se toman las decisiones de impacto y el colectivo que sí tenemos que tomar conciencia y hacernos responsables de la parcela que nos toca en la que sí podemos hacer que las cosas cambien como creo que podemos ir haciendo que esto cambie A mí me gustaría una mención muy breve de una cosa que me ha gustado mucho y yo creo que desconozco la realidad en otros países pero en España hay grandes empresas que tienen un porcentaje importante de accionistas minoritarios en muchos casos particulares dado cómo se constituyeron las mismas en su momento que han tenido serias dificultades dados los sistemas de votación en las juntas generales de accionistas para hacer oír su voz porque yo no sé de las personas que hay aquí cuántas pueden coger el día que corresponda irse a las 12 de la mañana a Bilbao o a Santander o a donde sea a una junta general de accionistas pero dificulta y es cierto que en ese sentido las cosas han empezado a cambiar para bien porque por primera vez por lo menos en lo que yo he visto no sé si se habrá producido previamente este año hay empresas españolas del IBEX 35 que han dado la opción todo esto está promovido por la CNMV evidentemente han dado la opción de votar en las juntas generales por internet yo creo que con independencia de los fondos digamos que más activistas o de inversores con un foco concreto para mí es muy buena noticia que desde la sociedad civil además de como clientes o en otros de nuestros roles de relación con las empresas como pueden ser trabajadores y demás tengamos por primera vez la posibilidad de también como accionistas no sólo tener voz como ha sucedido previamente que algunas entidades sociales compraban un número de acciones para poder ir a las juntas a dar su mensaje sino también incluso tener peso en las votaciones y creo que es muy buena noticia que se estaba haciendo esperar Muy bien José Carlos No Yo creo que Muy bien No, digo la pregunta es interesante ¿no? Pero digo para no para no consumir tiempo que Andrea la veo ahí Nadie murió Esa pregunta nos la hacía He entendido que ya está cerrado el streaming y tal No, no, no se puede seguir Esa pregunta Jaime nos la hace el prologuista de nuestro último libro el filósofo Ramoneda que viene a decir los autores sostienen que se puede civilizar el capitalismo en vez de reformarse él dice y lo sostenemos claro pero el capitalismo es como el colesterol ¿no? Lo hay del bueno y lo hay del malo ¿no? Creo que el del bueno no se puede reformar la pregunta es ¿se reforma desde dentro con activistas inversores activistas o mayor conciencia o es la regulación externa la que va a conseguir? Probablemente las dos cosas hay que utilizar las dos cosas recuerdo que un historiador económico marxista de inspiración marxista Hale Bronner en un libro fantástico que tiene él habla como creo que no me equivoco porque son muchos años ya habla del error de Marx dice él y Hale Bronner dice el error de Marx fue no comprender dice cosa que no se podía comprender en aquel momento mediados del 19 o la segunda mitad no comprender que es posible desde dentro de la propia empresa de los empresarios es posible un cambio de mentalidad un cambio de mentalidad que era pasar de aquel capitalismo bueno Oliver Twiss toda la literatura de finales del 19 sobre Londres o Martha Hale Hale Bronner dice Marx no comprendió que si es posible cambios de naturaleza psicológica y de conducta desde dentro del propio sistema pero a la vez modernamente lo que decimos es sin regulación externa no puedes confiar a secas que desde dentro del sistema haya una especie de reforma luterana que desde dentro del sistema tienes que acompañarla con una regulación que probablemente será una regulación fuerte pero eso crea el problema bueno el problema no sé si llamarle problema una reacción bastante rápida que es la de Leviatán es es libro de Hobbes de perdón no Hobbes anterior no quiero decir el camino de servidumbre como al construirse el estado del bienestar en los 40-50 sale sin embargo un autor muy conocido con su libro camino de servidumbre que dice Hayek dice cuidado porque aquí está en este big government en el 40-50 está también el germen de la destrucción de la libertad de la destrucción de la sociedad bueno el cómo combinamos hoy eso un libro reciente de un autor que probablemente será premio Nobel pronto si quieren en Londres jugar a eso esto es Acemoglu en su libro El pasillo estrecho en castellano plantea esta cuestión en qué medida podemos estar controlando a eso que llamamos sociedad capitalista que no se salga de esa senda pero esto no tiene solución este es un drama abierto no tiene solución no nos podemos encontrar un día gente muy lista y decir la solución es que no hay solución hay arreglos que van operando a lo largo del tiempo y eso es uno de los yo creo que de los objetivos y de los fines de la comunidad del día después y de esta revista quedaba una pregunta fácil que has lanzado sobre si la manera de abordar este tema de la brecha de género era desde una revolución feminista feminismo no tiene ahora muchos padres y madres no me atrevo a categorizar o a ponerle esa etiqueta de hecho no me gusta nada poner etiquetas pero sí y es algo a lo que yo también te invito desde mi libro que también no he venido a hablar de mi libro pero ya lo menciono porque sale ahora publicado en mayo sobre el síndrome de la impostora es el primero el primer paso es el del del individuo es ese coger esa conciencia esa responsabilidad que me toca que es mía no es de nadie más porque si no me seguiré comportando como el niño pequeño frente al papá o la mamá llámalo estado llámalo empresa llámalo como quieras entonces desde ahí es una primera invitación ya que hablo de esto desde un punto de vista de género en la mujer invitación a la mujer a que tome las riendas de esto tomo conciencia de que esto es una realidad es algo colectivo de dónde puede venir me voy a informar me voy a formar pero sobre todo qué parte es la que me toca a mí viene de mí y en la que tengo que poner acción y qué parte puede estar fuera hay todo un sistema de sesgos inconscientes en todo el colectivo imaginario estereotipos todo esto que ya se habla mucho en los debates de diversidad vale pues sabiendo que eso está ahí así qué parte puedo tomar yo en la que puedo tomar yo acción para que aunque el resto no cambie yo sí pueda hacer que esto fluya un poco más para mí esa es la respuesta no sé si eso es feminismo pero desde luego no es desde una visión unilateral de género sino conjunta muy bien pues vamos a terminar aquí como nos recordaba Antonio creo es la sensación que nos quedamos no hay soluciones esto no es un camino de llegada a un entorno estable e incluso estancado sino que sabemos que lo que tenemos son equilibrios que hay que ir actualizando pero tenemos que buscar equilibrios que luchen contra los grandes desequilibrios y contra las malas decisiones que podemos tomar en cualquiera de las esferas no sea la universidad la empresa etcétera en ese sentido Antón hacía referencia y yo lo he hecho también a un dispositivo que que hemos ido construyendo que se llama El día después que es una red en la que hemos aprendido y seguimos aprendiendo a a escucharnos y a dialogar sobre temas complicados con perspectivas múltiples de tal modo que yo creo que una de las primeras cosas que nos sucede a los que participamos ahí es que abrimos nuestro campo de visión y eso hoy es fundamental para tomar decisiones acertadas yo creo que en el ámbito empresarial lo recordaba un informe de Oxfam hace unos cuantos años cuando se analizan las decisiones empresariales que han sido lesivas en muchos entornos para las comunidades se ve que hay un factor importantísimo que es la ignorancia de las personas que toman las decisiones que son incapaces de ver las consecuencias de los efectos sistémicos que algunas decisiones tienen en derechos humanos en el medio ambiente etcétera entonces creemos que es importante y cuando hablamos de grupos de interés tenemos que generar contextos donde la relación con los grupos de interés sea fructífera sea fácil sea agradable también nos estimule y nos permita ampliar nuestro campo de visión lo segundo que sabemos es cuando cuando eso sucede surgen proyectos realmente transformadores los capitales de confianza que se van acumulando en esas redes son la base para construir proyectos transformadores y os queríamos invitar a quienes estáis aquí a acompañarnos el día 9 de marzo porque hemos decidido uy mayo mayo hemos decidido darle un carácter asociativo al día después que fue una iniciativa que lanzamos en la pandemia de una manera casi espontánea y construir una verdadera red de redes estamos repitiendo mucho no es una red que compita con otras ni que pise a otras sino es ir construyendo un tejido es una palabra que tanto Antón como Miquel repitieron mucho en Soria un tejido cívico inteligente que nos permita hablar de otra manera diverso que nos permita ampliar nuestra perspectiva y además yo diría productivo no menoscabemos el valor productivo que tiene pensar juntos pensar juntos y además hacerlo en entornos cuidados como estas sesiones que se están planteando aquí y además estimulados por los artículos que han compuesto este número que además tiene una parte un apartado de casos prácticos es una revista no es mucho solamente la llamada hay llamada a artículos pero hay una llamada también a casos que queremos seguir porque queremos también ir mostrando que efectivamente hay semillas del nuevo contrato social que nos tienen que inspirar y que tenemos que interconectar para que pasen a ser la centralidad del sistema y no la periferia y estamos probando también y ya termino formatos la escritura es uno de ellos cada vez debemos menos pero tenemos que esforzarnos en leer más en escribir más también cada uno y hemos ensayado un formato que es el podcast que ya está generalizado yo creo que somos muchas las personas que disfrutamos con los podcasts entonces se ha lanzado se está lanzando un podcast sobre contrato social con varios capítulos y para terminar como aperitivo y para bueno para animaros a seguir esta reflexión creo que habéis preparado 15 segundos del podcast que se va a lanzar desde la mesa antes de despedirnos si puede ser se tiene que revisar todo donde se compra el papel si se hace con papel la escritura pues a lo mejor tiene que cambiar el formato tiene que cambiar la letra tiene que cambiar todo incluso la palabra contrato porque si hay algo antitético a un contrato es que ni siquiera escuchemos la voz de lo que el otro nos propone le podemos negar podemos desplazarlo podemos quedarnos con solo uno de sus dimensiones pero si encima hay un montón de ruido y ni siquiera nos escuchamos que yo creo que es donde estamos ahora entonces claro si no hay personas diversas en el diseño de todas las soluciones posibles ya hablo de tecnología hablo de soluciones para justo para convivir pues es que es muy difícil porque sigue siendo la misma mirada somos Karen Camistia y Paula Puche y esto que escuchas es el podcast Mutante del Instituto Mutante de Narrativas Ambientales bien tengo que aclarar que el Instituto Mutante es una iniciativa de varias organizaciones que intentan introducir el arte y la creatividad dentro de de todo esto que llamamos el nuevo contrato social y Karen y Paula están aquí si alguien quiere hablar con ellas lo puede hacer muchísimas muchísimas gracias por estar aquí por habernos acompañado por haber tenido la paciencia de de aguantar unas temperaturas altas que no estaban previstas en este en este mes y muchas gracias a los técnicos que nos han apoyado al equipo de la revista a Andrea a a Sol que no está por aquí bueno a las personas que nos ayudáis con la con la revista Pedro y nos nos veremos en el siguiente número o antes en el día después el 9 de mayo muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.